agarralo bien el celular porque si se cae ahí ya no lo sacamos, darte para atrás está profundísimo, yo pensé que nomás era un barril trae su lámpara, si ahorita la saco mira como que se va para allá, para el lado derecho miren si porque si no todas estas pavos iban a estar aquí miren no y luego hay como de comida, miren, no se iré está listo hasta la puerta, mira ese es muy apenas, ya no se le alcanza a ver oh tira, acá hay más si mira la puerta la puerta ves, por eso se me hace así como algo extraño que brillara mira, se ve como una cabaña allá ¿dónde? a ver todo esto es puro alambre mira que se lleva, si son como colchones y alambre esta ya va a ser muy dieta yo creo miren 7 7 serán 7 litros a ver licor una botella de licuador, eh una botella de licuador, eh y la canelita también ahorita vamos a ir allá que se mira un cañón bien hermoso papá y se ven dos cañones para allá vamos a ver, a ver, a ver qué qué encontramos, qué miramos así es que vámonos eh, papá ya basta por allá, eh allá donde está ese pino, creo que es un pino ¿Van? se decía adubilar a ese no, no acansé a ver a lo mejor ahí se acansa a ver casi cae con las pantas para arriba aj Qué timesa a la mejor ahí se acanzó a mirar, eh ay, que bonito, verdad? aquí bien verdecita, verdad? miren bien verdecitas que están bien bonitas las hojas, verdad? ay ay se me paró, si ya se me iba a parar uno ahí en el mero no sé qué era ay ya está viendo mira como se brilla allá oh, si se alcanza a ver, verdad? y allá era sí ¿vamos para allá o le damos para acá? no sé, pues no le da curiosidad a ver y qué será eso que está brillando sí, porque se ve camino allá, mira sí, hasta mero allá arriba, verdad? o le podemos no sé vamos pues vamos ay puro polvo ahí que ah, pues es que sí está resbaloso, verdad? pues le damos por ahí si quiere también le podemos hacer así está viendo mucha hierba ah, entonces hay que darle para acá, pues y su vida no en los pinos, apa arriba 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 bien amarillito como un ramito hombre que chulada y esto se me andaba pasando estos se llaman sand dune wallflower estan bien hermosas si y aca se me pasaba y aca se me pasaba si 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 no esta haciendo mucho aire ni nada no no mas de vez en cuando si se deja venir como una brisa como bien poquito pues miren ya estamos mas cerca ay y aca asi se vio pero luego no esta corriendo agua oh si esta húmedo apenas cuantos lleguitos si miren aqui se mira la diferencia donde esta húmedo y donde no esta seco esta seco si y llevaba bien harto va vamos a ver en un de los ah si ah si pues vamos a mirar ah si todo mojado todo mojado miren aqui y aqui si se canta ver el agua eh si ay disculpa miren no mas miren 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 si miren ya miren hasta mero allá. Ahí, espero que se alcance a ver ahí. ¿Qué pasa? Se ve una pasada, ve aquí, mira. Oh, sí, ¿verdad? Como que por aquí pasan. Mira, se ve como una cabaña allá. ¿Dónde? A ver. A ver. A ver. Ah, sí, ¿verdad? ¿Iden? Mira, se ve una cabaña. Mira. A ver. Cuidado con los cabas de los que tienen picos. Oh, sí, ¿verdad? ¿Iden? ¿Iden? Se ve una cabaña, seguro. Sí. Porque si no, todas estas pablas iban a estar aquí. Miren. No, y luego hay como de comida, miren, no se ve. Se ve hasta la puerta, mira. Ese muy apenas, ya no se le alcanza a ver. Oh, sí, vean, acá hay más. Sí. Mira la puerta. Oh, sí. La puerta. ¿Ves? Por eso se me hace así como algo extraño que brillara. Que esto brillara aquí. Mira. Se me embarazó todo. Sí. Aquí ya no hay nada. No. No. Mira. Aquí una llanta vieja y está. ¿Dónde? Oh, sí, va. Ahí, mira. ¿Sí? Sí. A ver. Ah, platas, botas. Ah, platas, botas. Son rastros de calgua que había. Mira. Ah, sí, vean. Ah, sí, vean. Es como esto de un carro, mira. Ah, sí, vean. Donde subía y bajaba. No, los de aquí eran de dinero porque tenían hasta carros. Pero acá, irá, irá. Todo, irá, irá. A ver No, pues todo aquí Quieren ahí Mira A ver Este es un durmiento De un tren De las vías del tren Ah, sí, vean, aquí está uno Sí Pero mira acá, mira Todo está oscuro alambre Son como colchones Alambre Como que había un alambrado No sé qué es Algo Mira A ver Aquí una televisión Mi computadora No sé qué es Sí Bien sabe, ¿verdad? Sabe Mira allá Allá se miran más, ¿verdad? ¿Qué sería? ¿Como un candado, no? Sí Pero está bien grueso, ¿no? Llave A lo mejor era para una llave, ¿no? Allí Yo creo que ese había sido un candado, ¿no? Sí Y ahí era Ahí hay más cosas, ¿verdad? No, ya está por allá, mire Este fierro también La oscidad A ver, ¿qué sería? Baja y mar Baja y mar Baja y mar A ver Tengo vista de ángila Sí Mira Mira Muchas cosas No, hombre Hay bien altas cosas, ¿verdad? ¿Miren? Todas estas maderas eran de A lo mejor Hasta mero allá, mire Sí, allá arriba era Y allá Y allá abajo, ¿verdad? Y allá escarbaron, mira Oh, sí, va A lo mejor Finaban aquí Sí 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 7, 7 litros, licor, varo, licor varo, 07, quien sabe que, quien sabe que, quien sabe que, mire ahí hay otra pa, mire esta esta redondita, mire aquí hay otra, mire para esta, que chulada, mire, mire, bien bonita esta, este era jugo, ahí dice de jugo de limón, y ahí está esa otra, mire, y ahí están, mire para pu, quien sabe que sería ida, Ahí hay dos postes más De madera, pero como dices de quemados Pues son como Sueren cerques Porque tiene como hasta alambre ¿No? Y esto es alambrado Miren Aquí se mira Como un corral Y así, y así para allá Y luego para acá A lo mejor aquí tenía como Vacas o cabras Algo, ¿verdad? Ya decía Que es tan lejísimo Bueno, no esto Pero los vidrios Yo creo que son vidrios Significa mucho No, por lo bueno Que ya se quito lo de eso de la espina ¿Verdad? Ya 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 ¿Quieres saber qué era? A ver Más madera, ¿verdad? Sí Uy, aquí también da. Imagínense, a los que les gusta detectar metales, aquí encontrarían mucho, da. Bueno, al menos si no, pues se van a encontrar mucho. Miren. Miren, aquí hay otra. Mira. Si no sé qué. Para los de esto, ¿verdad? Ajá. Era para minar esto. Entonces aquí anda a ver si hay minas, seguro. Yo creo que sí, porque ya ve que había dicho usted que se minaba como que le escarbaron o algo, ¿no? Ajá, allá. A ver, vamos a darle por allá. Mira, para aquí, escarbaron, va. Mira. Sí, Beti. Yo pienso que andaban minando. Mira, mira, hay un alambrado acá, mira. ¿Dónde? A ver. Ah, sí, ¿verdad? Sabes que todo este corría desde allá, mira. Allá se ve el poste. Sí. Y si te fijas vine a dar aquí así derecho. Todo este corría, mira, hasta allá va. Oh, sí, hasta me va allá a dar. Sí. Pero que quién sabe qué sería, porque ahí anduvieron minando. Sí. Por eso es lo que tengo, que los que se le adican eso a detectar metales. A lo mejor aquí esta moneda se encuentra. Mira, si ves ahí todo el puñice de palos ahí. Sí. Por ahí así, ¿no? Más para abajo. Creo. Bueno, vamos por aquí. Pues sí, hay que darle por ahí, pues. Mira, hasta menos allá se mira otra llanta, ¿verdad, papá? Sí, ahí se mira. Allá sí. Una llanta viejísima. Vamos a verla o lo damos por acá. O lo damos por acá o lo damos que más llame. Vamos, que vamos. Ay, goles. Mejor le doy por acá yo. ¿Por qué no quiero pasar ahí a un lado de mis amigas? Y si, todavía sigue por aquí, ¿verdad, papá? No. Es un poquito bien, ¿verdad? ¿Por qué? No está por acá. Para detenerlo, mía. Oh, sí, va. A lo mejor aquí daba para abajo. O no sé. A lo mejor porque ahí hay otro alambre. Mira, acá hay un barril, mira. Como un barril allá. Oh, sí, va. Vamos, vamos. Mira. Es que debe haber andado un burro, mía. Acaba de hacer pipí fresco. Pero no, va la otra. Y sí, va. Miren, voy grabándoles así. Aunque engan... Eh. A ver. Híjole, papá. Agárralo bien en el celular, ¿eh? Porque si se cae ahí, ya no lo sacamos. Vete para atrás, canelo. Está profundísimo, mira. Oh, yo pensé que nomás era un barril, ¿verdad? No. ¿Traes su lámpara? Sí, ahorita la saco. A ver. Híjole, yo nomás... Así desde allá nomás, mira como que sí es un barril, ¿verdad? Sí. Pero ya mirando aquí... No, ¿eh? Hombre, con esto valió la pena, Beti. Sí. Sí. Ya, mi papá ya sacó la lámpara, ¿verdad, papá? Tira nomás, tira. Mira. Oye. Pienso como... ¡Ey! ¿Escuchó? Sí. Uy, si mira como que se va para allá, ¿no? Para lado derecho. Ajá. Está muy raro esto. Iré para, fíjese como hasta la tierra está en una parte húmeda, ¿verdad? Húmeda, aquí así, ¿verdad? Húmeda, aquí así, ¿verdad? O sea, si alcanzan a ver. ¡Ay! Miren. ¿Quién sabe? Está bien raro porque está bien angosto. Sí. ¿Cómo lo escarbarían aquí? Y luego hay como madera allá abajo. ¿Verdad? Sí, está raro. Lo bueno es que tiene este barril así para que no se caiga un animal aquí porque si no, ya no sale. No. Yo creo que ni uno sale de ahí. No, pues está bien profundo, ¿verdad? Híjole, miren. Miren nomás. Nosotros pensábamos que era como un barril nomás, ¿verdad, pa? Sí. Pero ya mirándolo, no, está bien profundo, ¿verdad? Pero miramos con él así todo alrededor, no hay nada. Miren, está de a tiro en la media de la nada, ¿verdad, pa? Sí. La canelita mejor ahí la amarramos porque no vamos a tener un descuido y mejor amarradita hay que nos espere. Sí, miren, ¿ven? De a tiro no hay nada, ¿verdad? Ajá. Esto sí está bien raro, ¿no, pa? Sí. Y sí, como dice usted, lo bueno es que le pusieron esto aquí, ¿verdad? Sí, porque regularmente en esos hoyos se caen los animales. Y yo le calculo cuántos tendrá. Unos siete metros, yo creo. Está bien profundo, ¿verdad? Unos siete metros de profundidad, fácil. Y sí, como que da vuelta, ¿eh? Sí, se mira que se va para allá. Ándele. Es que, de este lado, oigan, de este lado está el hoyo. Por eso si se arrima, se desmorona un poquito la tierra. Por eso se va así. Pues vámonos, Betty. Vámonos. Vamos a ver qué más encontramos. Mira, ahí va una lagartija, pa. Mira, ¿la? ¿Sí la alcanzas a ver? Sí. A ver. Allá sí, miren. Ahí, a ver. Déjenles acerco aquí en la cámara. Ahí está, miren. En el centro de la cámara está ahí, ¿eh? Ah, ya se fue. Nomás se las quería mostrar. Ay. La mera verdad, no creemos que nadie sepa de esto porque son... No se mira de a tiro. Si ustedes miran, vienen aquí, no se va a mirar. Solamente porque mi papá miró eso brilloso y no se quiso quedar con la duda. Por eso es la única razón de que vinimos aquí para que se quitara esa espina que traía mi papá de lo que brillaba. Si no, ni cuenta, nos damos tampoco. Pero pues, como les decimos, tienen que andar explorando. Ya están andando hasta por allá. Para poder encontrar muy hermosos lugares. Y las cosas que les encontramos es porque andamos explorando. Ya, mejor me voy porque ya me está dejando. Porque miren, como les digo, ya tiro nada. Ustedes miran aquí, no se alcanza a ver nada. Y hasta cuando uno se arrima y empieza a andar mirando así. Es lo que... La razón por la que encontramos esto es porque mi papá miró eso brilloso desde mero allá. Nomás por eso venimos para acá. Para mirar que era lo que brillaba. Y fue como fuimos a dar con todo lo que les mostramos ahí en el video. Y le quiero mandar un saludo a Mari García y a María Solar. Muchísimas gracias por su apoyo. Las aprecio mucho. Bueno, desde aquí nos vamos a despedir de ustedes. Esperamos que les haya gustado el video. Ponganles que les gustó. Compártanlo. Pongan sus comentarios. Inscríbanse en mi canal. Nos vemos en la próxima aventura. Adiós. Adiós.